Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Girona 1 Buen partido del Barcelona, pero sobre todo, buen partido de los chavales Demir, Manage, Nico González, Collado también Ha cuajado un gran partido, pero sobre todo, me quedo con el gran debut de Memphis Depay Vaya pinta tiene Depay, tiene una pintaza Memphis Depay Ojo a este jugador y ojo a lo que puede aportar junto con Leo Messi en el campo Y la nota negativa, como no, ha sido los pesos pesados Para mí, flojo partido de jugadores como Piqué, Untiti, Sergi Roberto Y sobre todo, malísimo partido del Englet Es que de verdad, me faltan las palabras para describir a este central No puede seguir ningún año más este el Englet ni Untiti aparte de otros Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça por siempre Vamos a por todas para la próxima temporada Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo